¿Y? ¿Qué pasó, amor? La prueba salió positiva, Julián. Estoy embarazada. No, que no ves que todo esto es tu culpa. A ver, mi amor, ¿mi culpa? Los dos quisimos hacerlo. Y además tú fuiste la que dijo que como una vez que lo hiciéramos sin protección... Bueno, pero pasó. Y ahora ya no sé qué voy a hacer. Tranquila, mi amor. Yo siempre voy a estar contigo. Te amo. Y nunca te voy a dejar sola. Mira, para que veas que todo el tiempo estoy pensando en ti. Mamá, ¿estás aquí? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué pasó, cielo? Parece que estabas llorando. No, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a estar llorando? Es que estaba buscando una blusa y un poco de polvo. Ya sabes que me da alergia. Oye, me quedé esperándolos. Estaba esperándolos. ¿Era hoy? Sí. Estuve recordándoles toda la semana que hoy era la Feria de Talentos. Todos mis compañeros llevaban a su familia y... Mi suelo me acompañó mi abuelita, broma. Perdóname, mi amor. La verdad es que se me pasó la fecha. No fuimos porque Diego tenía hoy partido de fútbol. Oye, pero a mi mamá no le gusta el fútbol. Ella que se hubiera ido conmigo a la Feria de Talentos y tú te hubieras ido con Diego. Ah, ahora tú nos vas a organizar la vida. Solo faltaba eso. Que nos digas lo que tenemos que hacer. No, pa, es solo que me sentí muy solo. Ya deja de comportarte como un niñito. Marcelo, por favor, no empieces. Por eso este escuincla está mal educado. Porque sabe que puede esconderse bajo tus faldas. Mamá, ¿por qué mi papá no me quiere? Oye, no se vale, Diego. Esa sudadera me la acaba de regalar mi mamá. Eres una egoísta. No te cuesta nada prestármela. Ay, tú tienes tu pripe ropa. Aparte, mi papá te acaba de traer una chamarra padrísima de su viaje. No te hagas. Ay, ya dámela. No, no, dámela. Ya, dámela. ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Qué te pasa? ¡Vas a ver! Sí, yo creo que llegaremos a mediodía más o menos y allá platicamos de todo, ¿ok? Sí, yo creo que... ¡Papá! ¡Papá, no regañas a Eric! Discúlpame un momentito. A ver, ¿qué hizo este escuincle ahora? Nada, papá. De verdad que no hice nada. Ya me tienes harto, Eric. No sé por qué tengo que cargar contigo. Papá, no cargas conmigo. Soy tu hijo. Tranquilo, hijo. Mañana nos vamos de fin de semana, Valle. Y tú te quedas aquí, castigado. Discúlpame. Yo... Yo... Se nota que te gustan mucho los niños, Julián. Seguro serías un gran padre. Yo no pienso tener hijos nunca. Ay, Julián, por favor, discúlpame. No creí que te ibas a incomodar. Lo que pasa es que te vi muy contento con el niño. No tengo nada que disculparte, Marieta. Discúlpame también. Me tengo que ir. Sí, claro. Aquí te dejo esto, ¿eh? Sí. Oye, no, Julián, pero es que no inventes. Es mucho por el choco... ¡Julián! Bueno, ¿y ahora por qué se fue Julián? Apenas le trae su chocolate. Sí. Ay, don Tomás, creo que la regué. Que conste que yo nada más le dije que se vería muy bien de papá porque estaba jugueteando con este niño. Ay, es que ese Julián es muy extraño. Sí, es muy raro. Pero es buena gente. Y como dice el dicho, arca cerrada con llave, lo que encierra nadie sabe. Marcelo, por favor, deja que Erick vaya con nosotros. No, papá. Silva, se lo va a pasar molestándome como siempre. No te preocupes, hijo. Erick se queda, está castigado. A ver si así se le quita los rebetes. ¿Pero por qué, papá? Nada de lo que hago te parece bien. ¿Lo ves? Te la pasas quejándote y contradiciéndome. Te quedas. A ver si te sirve de escarmiento. A ver, ¿por qué mejor no se van ustedes y yo me quedo con él? No, mamá. Yo quiero pasar el fin de semana contigo y con mi papá. Dile que vaya. Yo quiero que vaya. A ver, mi amor, entiende algo. Yo no me voy a sentir bien y tranquila si se queda él solo. Además, Marcelo, ¿le diste el fin de semana a las muchachas hasta el chofer? No es un bebé. Se las puede arreglar. Bueno, yo me quedo. ¿Ves lo que haces? Ahora vas a echar a perder nuestro fin de semana familiar. No te atrevas, Marcelo. Si no quieres que le dé su merecido, vámonos ya. No te preocupes, mamá. Vete con ellos. Mi amor, mira, nosotros regresamos el domingo por la noche. En un ratito más llega tu abuela. Ella va a estar contigo. Le llamé para que te acompañe. ¿Sí? Sí. Pórtate bien. Te amo, Chaparro. Buenos días, don Tomás. Vengo por mi cafecito como todos los días. Buenos días, Julián. Qué bueno verte. Ayer me pareció que te fuiste algo molesto. ¿Qué pasó? ¿Yo? No. No, para nada. Simplemente recordé que tenía algunos pendientes. Marieta me contó que te hizo un comentario que al parecer no te cayó muy bien. Y en su nombre te ofrezco una disculpa. Aunque no entiendas muy bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Lo que pasó, don Tomás, es que a veces hay situaciones que me hacen recordar mi pasado. Te has vuelto un cliente muy especial para nosotros. Aunque creo que justo por ese pasado que no quieres recordar, pues, conocemos muy poco de ti. Pues, no hay mucho que contar, don Tomás. Me quedé huérfano a los 15 años. Luego me fui a vivir a Sonora con la intención de cruzarme la frontera. Uy, y qué peligroso para la edad que tenías, oye. Sí, sí, pero no pude cruzarme. Las circunstancias me llevaron a trabajar en una empresa donde empecé como mensajero. Poco a poco fui subiendo y hasta hace algunos años me nombraron gerente en una de las oficinas aquí, en la Ciudad de México. Y creo que no te dio mucho gusto regresar a la Ciudad de México, ¿verdad? No, la verdad no. Yo jamás pensé en regresar aquí. No quise recordar todo lo que pasó. Fueron momentos muy dolorosos. Pues, lo siento mucho, la verdad. Gracias, don Tomás. Ya sabe que lo mío, pues, es la pintura. Esa es mi verdadera vocación. Ah, bueno. Te agradezco que hayas tenido la confianza de contarme todo esto. Es más, en cortesía, voy a regalarte una rebanada de este pay de elote que nos acaba de llegar. ¿Tienes un cuchillo para cortar? No, 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 Tomás. ¿Qué pasó? Si quieres le muerdo a mí. Ah, güey, qué bueno que viniste. Qué bueno que vamos a pasar el fin de semana juntos. Oye, yo feliz de estar contigo, mi amor. Ay, pero hubiera sido mejor que te fueras con tu familia. No me gusta que te regañen. No, güey. Este Diego nada más se la pasa tirando mi mala onda. Y mi papá me regaña por todo. Creo que no me quieren. Cómo no te van a querer. Solo que Diego está muy consentido. Y tu papá te regaña para hacer de ti un hombre de bien. Pero, güey, es que me regaña hasta por lo que no hago. Ya ves que ni siquiera fueron a la feria de talentos. Ay, pero estuve yo. Y me sentí muy orgullosa de ti. Ay, dibujas hermoso. Ayúdame a subir mi maleta, ¿sí? Sí. Ya verás que nos vamos a pasar un muy buen fin de semana juntos. Es una injusticia lo que estás haciendo con Erika. Mira, él se porta bien, tiene buenas calificaciones, es un buen niño. Pero se la pasa peleando con Diego y haciéndome enojar. Lo que pasa es que no le muestra ni siquiera un poquito de cariño. Toda tu atención es únicamente para Diego. ¿Por qué Diego es mi hijo? Los dos son tus hijos. Tú me juraste que tomabas anticonceptivos. Pero luego, mágicamente, resultó que estabas embarazada. Y, mágicamente, el parto de Eric se adelantó. Porque eso, así fue. Yo no sé qué es lo que pasó. Seguro te embarazó un amiguito tuyo de esos del barrio donde vivías. Pero mira, qué buen negocio te salió, ¿eh? Ahora eres la señora de Avellanet. Marcelo, deja de decir tonterías y baja la voz, que vas a despertar al niño. Sigue dormido. Pero no estaría de más que se enterara que Eric es su medio hermano. Por eso se la pasa todo el tiempo molestándolo y lo envidia. Ya basta. Ya te dije que tanto Eric como Diego son tus hijos. Lo que tú digas, mi amor. Pero para salir de dudas le pedí al doctor Álvarez que incluyera una prueba de paternidad en los chequeos médicos que nos hicimos la semana pasada. ¿Cómo te atreves a dudar así de mí? Porque he visto cómo te deprimes y te encierras en el vestidor y sacas una cajita de que tendrá Dios sabe qué. Por eso dudo de ti. Y seguro que ocultas algo. En unos días por fin sabré si Eric es mi hijo. Ya no me vas a ver la cara de idiota. ¡Cuidado! Dibujas precioso, mi vida. Cuando te veo dibujar me recuerdas a alguien igual de talentoso que tú. Yo lo quería como a un hijo. ¿Y a quién te recuerdo, abue? Espérame. Bueno. Sí, esa es la casa de Marcelo Avellanet. Dios mío. No. No, no puede ser. Gracias, señorita. ¿Dónde? Sí, vamos para allá. ¿Qué pasó, abue? Tus papás y Diego tuvieron un accidente. Están en el hospital. ¿Qué pasó, abue? ¿Cómo están mis papás? Tu papá y Diego están fuera de peligro. Nosotros tienen algunos golpes y, bueno, fracturas. ¿Y mi mamá? Tenemos que ser muy fuertes, mi amor. ¿Mi mamá está muerta? No, 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 mi vida, no. Pero está muy grave y tuvieron que inducirle un coma porque... Porque recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. El doctor dijo que no sabe cuánto tiempo permanecerá Carla en coma. Así que no es necesario que se quede, Aurora. Pero yo sí quiero que se quede mi abue. Sí, papá. Que se quede mi abue para que me cuiden lo que viene mi mamá. Entre las muchachas de servicio y la enfermera se pueden hacer cargo de ti. No, no, no. No se preocupen. Yo voy a estar al pendiente de ustedes, ¿eh? Enfermera, acompáñame a mi recámara, por favor. Quiero acostarme un poco. Todo esto es tu culpa. ¿Oye? ¿Qué te pasa, Diego? ¿Por qué empujas a tu hermano? Por su culpa mis papás iban peleando en el coche y por eso chocamos. Si mi mamá se muere va a ser tu culpa. Pero tú bien sabes que yo no hice nada. Yo no tengo la culpa de esto. Mi papá es muy injusto conmigo. Ni siquiera es tu papá. Por eso no te quiere. Diego, no digas tonterías. Es la verdad, abuela. Antes de que chocáramos, mi papá le dijo a mi mamá que sospechaba que Eric no era su hijo. Y hasta mandó a hacer unas pruebas para comprobarlo. Por eso no me quiere. Porque cree que no soy su hijo. Mi papá dijo que mi mamá esconde en su vestidor una caja con llave y que de seguro ahí esconde algo. Dice mi papá que vayas a bañarlo. Por favor. ¿Y qué vas a hacer si resulta que no eres hijo de mi papá? Pues no sé. Si mi mamá se muere me voy a quedar huérfano. Solo me quedaría mi abuelita Aurora. A lo mejor tu papá está vivo. Nada más que tampoco te quiso. Oye, ¿a dónde vas? Mi papá te dijo que me cuidaras. ¡No me dejes aquí solo! ¡No! ¡No! Papá, ¿te llegó esto? Solo resultados de la prueba de paternidad que estaba esperando. Lo sabía. No eres mi hijo. ¿Y? ¿Vas a seguir viviendo aquí? Por supuesto que no. Ya es suficiente hecho con cargar contigo toda tu vida. Hoy mismo te vas a vivir a casa de tu abuela. Ya no tienes nada que hacer aquí. ¿Por qué mi mamá me ocultó la verdad todo este tiempo, abue? Tal vez si hubiera sabido que yo soy su hijo, él me hubiera querido. ¿Quién será mi verdadero papá, abue? ¿Quién será? No tengo la menor idea, mi amor. Siéntate. Tienes que hacer memoria, abue. Algún compañero de la escuela, de la agencia de modelos. Por favor, abue, haz memoria. No, no, no. Siéntate. No me viene nadie a la mente. Es más. Un día el padre de Marcelo me pidió que yo le firmara una autorización para que tu mamá se pudiera casar porque era menor de edad. Me enteré que era novia de Marcelo. ¿Y por qué aceptaste que se casara, abue? Tú ni siquiera los conocías. Pues yo no quería. Pero Carla se empeñó en convencerme de que eso era lo mejor para ella, casarse con un hombre rico. Ay, tu mamá sentía que no pertenecía a nada, ni a este barrio, ni a la escuela pública a la que iba. Todo esto, todo le parecía muy poco. ¿Ni siquiera tenía amigos? Solo tenía uno. Mi ahijado Julián, al que traje a vivir a esta casa. Y lo cuidé como un hijo cuando quedó huérfano a los 15 años. ¿Y dónde está? ¿Qué fue de él? ¿Algo sabes de él? Tal vez él sepa algo o incluso él sea mi papá. No, no, no. Ojalá que no sea así. Porque resultó ser una muy mala persona. Yo no volví a saber de él después de que me robó mi dinero y algunos objetos de valor. Pues a lo mejor tu ahijado sí es mi papá y yo le heredé las malas mañas. ¿Cómo? ¿Y esa cajita? Es de mi mamá. Es la cajita de la que habló Diego. Bueno, yo entiendo que quieras saber quién es tu padre, pero no está bien que hayas tomado esa caja. Si tu mamá guarda algo con tanto cuidado es porque es muy importante para ella. Perdona, güey, pero tenía que hacerlo. Hace unos días encontré a mi mamá llorando y vi que guardó esta caja en el vestidor. Intenté abrirla, pero al parecer está cerrada con llave. ¿Tú crees que mi mamá aquí guarda alguna pista donde pueda encontrar quién es mi papá? ¿Arca cerrada con llave? Lo que encierra nadie sabe. Por favor, abuelita, no me puedo esperar hasta que mi mamá despierte del coma. Dime el nombre de Tejado. Ayúdame a buscarlo. Él es la única pista que tengo. Él me puede ayudar a saber quién es mi papá. No, Erino, ya te dije que ese hombre resultó ser una muy mala persona. Caricionó mi confianza al llevarse mis ahorros y... Él es la única pista que tengo para encontrar a mi papá. Por favor, solo dame el nombre y yo me encargo de buscarlo. Dime cómo se llama Tejado. Se llama Julián. Julián López. ¿Qué tal tu día, Julián? Muy pesado, don Tomás. Por eso vengo a echarme un cafecito. Marieta, ¿cafecito para don Julián? Claro. Gracias. Es que cada vez me es más difícil estar trabajando en algo que no me gusta, don Tomás. Bueno, yo sé que el trabajo está escaso, pero ¿por qué no buscas algo que de verdad te guste? Usted sabe que lo mío es pintar, pero desgraciadamente del arte no se vive. Ay, o sea, aunque no puedas vivir de eso, no dejes de pintar. Así te olvidas del estrés que te provoca tu trabajo. ¿Y por qué no das clases? Ay, no, 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 perdón, Julián, de verdad, perdóname, no quiero importunar otra vez como el otro día. No te preocupes, Marieta. O sea, justamente le estaba diciendo a don Tomás que lo que pasó el otro día no tuvo nada que ver contigo. No te quise hacer sentir mal. No, pues tampoco yo. Yo lo sé. Además, a mí me encanta el café de este lugar. Pero lo que más me gusta es que todos aquí son muy buenas personas. Bueno, y entonces, ¿qué opinas de lo de las clases? Esa es una gran idea. Sí, además, yo pienso que si subes las fotos de tu trabajo a tu perfil, pues vas a tener como que más proyección, ¿no? Así si a alguien les interesa, pues ya te contactan y todo. Y ahí mismo promocionas las clases. Sí. Pues tienen razón. Hoy mismo las subo. Va, pues ¿cómo te encuentro para mandarte solicitud de amistad? Julián Catán, con doble T. Ah, ok, a ver. ¿Tu padre era de ascendencia árabe? No, de hecho ese es mi segundo apellido. Mis abuelos maternos son los que tenían la descendencia. Ellos te decían a Javibi. Más o menos. Listo, ya te agregué para poder compartir tus publicaciones. Perfecto, muchas gracias. No es bueno que pases tanto tiempo en el celular. Sí, sí, abuelo, ahorita lo guardo. ¿Pasa algo, mi amor? Es que he estado buscando todo el día información sobre Julián. Aparecen muchísimos resultados. Así nunca lo voy a encontrar. Ay, no te angusties, mi amor. Tal vez él ni siquiera tenga nada que ver contigo. Y si sí, por lo que me cuentas, él estuvo aquí en el tiempo en que mi mamá se embarazó. Tal vez si lo busco por su nombre completo. Por favor, abuelo, ayúdame a buscarlo, ayúdame a encontrarlo. Total, si es mala onda y no me quiere ayudar, pues ya ni modo. Pero, ¿qué tal si sabe quién es mi papá? Ya deja las cosas así, hijo. Me tienes a mí, que siempre voy a estar apoyándote y cuidándote. Y te quiero proteger. No, abuelo, necesito saber quién es mi papá. Total, si no me quiere conocer o no quiere estar conmigo, pues no me va a doler tanto. Ya estoy acostumbrado a vivir sin el cariño de un padre. El segundo apellido de Julián es... Catán. Se escribe con doble T. No, no me aparece nada. Tal vez si solo lo busco con su segundo apellido, a ver. Mira, abuelo, aquí está. Aquí dice que va a empezar a dar clases de pintura. Mira, abuelo, sí se parece a mí. También le gusta esto del arte. Tal vez si es mi papá. Sí, sí. Él es mi ahijado, Julián. Ahorita mismo le voy a pedir clases. Hijo. Yo vivo de mi pensión y no creo que me alcance nada para pagarte ese tipo de clases, ¿eh? No, no te preocupes, abuelo. Yo tengo ahí un dinerito ahorrado y yo lo pago, no te preocupes. Pero te advierto que yo voy a llevarte y a traerte. Todos los días. No, abuelo. Primero quiero conocerlo sin que sepa quién es mi mamá. Primero quiero entender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.